Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal Y si, como bien, puedes ver en pantalla aparte que es una partida ya comenzada que ahora explicaré el porqué Bueno, básicamente, hemos empezado en ataque y quería empezar en defensa Y esto, como es un armor blanket, pues la verdad que se me complica a la hora de elegir el bando, ¿no? Es totalmente aleatorio, así que no puedo hacer nada más Gente, hoy veremos a ver un poquito el nerfeo que le han hecho al arma principal de Frost Para la gente que no lo sepa, lo que le ha pasado a este personaje básicamente ha sido Que, bueno, le han quitado la mira 1.5 tan deseada que tenía este arma Y básicamente era por lo que la utilizaba, porque yo a Frost realmente no la suelo utilizar mucho Y la utilizaba por el arma, ¿no? La utilizaba por la mira 1.5 que es mi mira favorita en el juego Y la verdad que, bueno, es una auténtica locura, ¿no? Y sinceramente, pues después de quitársela, ¿no? Sin ningún tipo de sentido Bueno, sin ningún tipo de sentido A ver, se le han quitado al arma de Frost y se la han puesto a la MX4 de Alibi Que, por cierto, si no has visto el buceo que le han puesto a Alibi Como digo, lo tienes en el canal que ayer subí el gameplay jugando con la nueva Alibi Así que sí, hoy venimos a jugar con un poquito con Frost y demás Y bueno, a hablar un poquito de su nerfeo, ¿no? Porque, a ver, tipo que me quiten la mira 1.5 me toca un poquito lo que llegue a ser, bueno Los bolinches, ¿no? La verdad que sí, sinceramente Ok, tengo gente aquí Estamos en el mapa de Villa, por cierto Y es una partida comenzada porque no puedo elegir el bando Y como es una Orlanket Como es una Orlanket, pues Se me complica, ¿no? Ese pago está tocado Ok Vale, hay un Maverick Así que ojo, un Maverick Claro Ok, aquí hay mucha gente Vamos para abajo Vamos a llevar cuidado aquí Porque no podéis subir una persona por Astro Y no me gustaría a mí, la verdad De hecho, creo que sube ya una persona Diría Ok Vale El último está fuera Vamos Que sabía que me estabas viendo, amigo Buena, buena, buena Bien jugado, la verdad Bueno, no sé si me dará tiempo para explicar un poquito todo Y para jugar, para que veáis un poquito el cambio que le han hecho Aunque es un cambio muy básico, ¿no? Tampoco tiene mucho más Básicamente le han quitado La mira 1.5 al arma principal de Frost Y ya está, ese es el nerfeo, ¿no? Pero quería jugar un poquito con ella y hablar Porque yo, Frost, digamos que no es un personaje que utilice todos los días, ¿no? De hecho, casi nunca la utilizo Y la verdad que poco a poco se está viendo Que se está utilizando más Incluso en partidos profesionales La hemos llegado a ver Y es una auténtica locura Porque, claro Lo que pasa con Frost a día de hoy Es que su habilidad como no se predice Quiero decir A mí lo que me pasa con Frost Yo soy la persona número 1 El ejemplo máximo De comerse los cepos de Frost Por el hecho de que, claro Como es un personaje que se ha utilizado tan poco Y se ha dejado utilizar durante tanto tiempo Y que estoy tan poco acostumbrado a jugar contra él Me como mucho sus cepos Porque es que es algo como si no estuviese la partida ¿Entiendes? Entonces, es como que se me olvida La habilidad de este personaje, ¿sabes? Cuando literalmente Es una habilidad que, bueno Te deja injured ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro La verdad que es bastante, bastante potente Y últimamente, como digo Se está empezando a utilizar bastante, ¿no? La verdad que, a ver Este nerfeo que le han hecho Pues bueno Puedo llegar a entender De que lo hayan hecho Para que no haya tantas 1.5 en defensa Y para que, yo que sé Se la coloquen un poquito más A la MX-4 Porque si no No tendría sentido Hacer lo que han hecho Quiero decir ¿Por qué no pondrías? ¿Por qué no le dejas Al arma principal de Frost La mira 1.5 Esa la mate Esa la MX-4 ¿Entiendes? El único significado de eso Es que, por supuesto No quieren tener Tantas miras 1.5 En el juego En tantos operadores Y es por eso Por lo que Se la han quitado Supongo Entonces, claro Es eso lo que pienso, ¿no? Y eso es el porqué El porqué le han quitado La mira 1.5 A este personaje ¿Sabéis? Entonces, bueno La verdad que A ver ¿Toca un poco la polla? Sí Utilizaba yo este personaje Por la mira 1.5 Aparte de que Bueno, tiene un sonido Que es impresionante También Es un nerf Un poco absurdo Sí Pero bueno Es lo que hay Vale Vale No va para atrás, amigos Ok ¿Me está abriendo aquí también? No, ok Vale, vamos a aguantar Vamos a aguantar Jack el muerto Vale Ok Están dos fuera Ahí la puerta Y hay uno dentro del site Tipo, dentro de chimenea Espero que no me drone Porque si no Estoy jodido Estoy a nueve vidas Estoy a un tiro, literal Pues me han droneado Estoy definitivamente Bastante jodido Oh, qué bien lo he hecho ¡No! Me ha poseado este pavachado Es que estaba muy tocado Hay uno en el bridge Buena, buena, buena Entonces, claro ¿Sabéis lo que os digo? Tipo, a ver Lo de este personaje A ver, el nerf Es un poco absurdo La verdad ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Pues yo que sé Para que no haya tantas 1.5 Y para cambiar un poquito Que la gente empiece a utilizar Un poco más alibi Pues, bueno Han decidido pues Quitarle esta mira 1.5 a Frost Ponérsela alibi Para que se utilice un poquito más ¿No? Eso es lo que creo que Porque le han quitado Esta mira 1.5 a Frost ¿Sabéis? Pero por lo demás La verdad que no tengo ni idea Sinceramente Pero no sé A ver La verdad que Frost Poco a poco Se está utilizando más Y a mí personalmente Siempre me ha gustado El armamento que tiene De hecho La pistola de Frost La MK1 Me parece una de las mejores Pistolas del juego Pero bueno Ya sabéis que Le pusieron la ITA 1 Bueno La ITA 12 Básicamente La escopeta recortada De los españoles Se la pusieron a este personaje Para que se utilizase Un poquito más ¿No? Todo esto pasó El tema de la ITA 12 Pasó en el momento que Bueno Pasó en el mismo momento Básicamente Que le quitaron La escopeta recortada A Mozzi ¿Vale? La Super Shorty Entonces bueno Hicieron este cambio También de escopetas Le quitamos la escopeta A Mozzi Se la ponemos a Castle Que es un personaje Que tampoco se utiliza mucho Y más de lo mismo Con Frost ¿No? Entonces bueno La verdad que a ver Frost tiene como miras La mira Reflex normal La mira Punto Rejo normal Y la mira holográfica esta Que la verdad Que no está nada mal Tampoco Entonces Bueno Tampoco te puedes quejar mucho La verdad que mola bastante Sinceramente Pero claro La mira 1.5 Es la mira 1.5 Y no sé vosotros Pero a mí Es mi mira favorita Que hay ahora mismo En el juego Y es la que más me gusta Y es con la que mejor Me siento jugando ¿Sabes? Ya sabes de que bueno Cada persona tiene su Su historia Con el tema de sensibilidad Mira, etcétera, etcétera Y claro Pues a lo mejor No, es que yo Con la mira holográfica Juego mejor Sí, luego otra persona Con la mira holográfica Es una mierda ¿Sabéis? Es básicamente Por sensaciones ¿No? Y la verdad que yo Con la mira 1.5 Me siento muy cómodo Y que bueno Que se la hayan quitado A Frost La verdad que me toca Un poquito la polla ¿No? Pero bueno Es lo que hay ¿No? Al final Es lo que tiene Vamos a refuerzar aquí también Vamos a poner aquí Unos refuerzos Y nada Vamos a ver si podemos Ganar esta partida También te digo Va a quedar el vídeo Bastante corto Porque claro Es una blanket Que hemos comenzado En ataque Y a ver si he podido Perder todas Todas las rondas En ataque Lógicamente Sin dejarme perder Pero quiero a ver Si puedo perder Todas las rondas En ataque Para luego tener Más rondas En defensa ¿Sabéis? Pero bueno Veremos a ver Qué podemos hacer Amigos Vamos allá Lecho Vale Por cierto Tengo a Frost De élite Me encanta Frost De élite Por eso me la compré Sin utilizar al personaje Casi Porque como bien he comentado Antes Frost Es un personaje Que lo utilizo Bien poco La verdad Y ha ido pasando El tiempo Y cada vez menos Pero bueno La verdad que eso ¿No? Ok Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Porque Están puseando arriba Vale Vale No voy a piquear eso Me ve A mí todo Y yo a él No le veo casi nada Le veo un pixel Muy pequeño Así que me voy a Me voy a esconder un poco Me voy a esconder un poco Amigos ¿Malo? Voy a moverme Eh Justo ¿Malo? Ok Muerta esto Uh Eso no ha sido Tiro a la cabeza Otra fan Vamos Pues nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Bueno Un pequeño nerfeo Un pequeño cambio Que le han hecho a Frost La verdad Que no está nada malo Así que nada gente Ya sabéis Un like Una subversión Se agradece muchísimo Activar la caparita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que van subiendo al canal Y nos vemos En el próximo Chao chao Tengo Bueno Me molesta que la partida Haya durado tan poco Pero bueno Ha sido una partida Ya comenzada Gente Nos vemos Chao chao Haya durado tan poco Haya durado tan poco